El presidente de la república fue enfático y mostró su rechazo a esta acción del gobierno de los Estados Unidos. Dijo que tomarán medidas de inmediato, no desde casa presidencial, sino directamente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nuestro rechazo a ese tipo de medidas, definitivamente vamos a poner todos los recursos que tengan a nuestro alcance y a nuestra disposición para acompañar en todas las áreas de estas familias. De hecho, ya se ha hecho una reunión el día de ayer y ya la Cancillería tiene las acciones a desarrollar y esperamos que este tema se pueda revertir porque no solo es un tema de una decisión que no compartimos, sino también violenta los derechos humanos. El vicemandatario acudió al polideportivo Jardines de San Marcos, donde firmó un convenio de cooperación con la Unión Europea por más de 60 millones de dólares que serán utilizados para el Plan El Salvador Seguro. Apoyamos esta estrategia. Una estrategia, por supuesto, que puede ser mejorable, que puede ser reorientada, pero que tiene grandes cualidades y esas cualidades es que está basada en la prevención y solo la prevención a largo plazo va a poder solucionar los problemas de inseguridad de El Salvador. A que también acudió el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quien se refirió a la incautación de 24 propiedades, un yate y una avioneta relacionados al caso de presunta corrupción denominado saqueo público, en el cual está involucrado el expresidente de la República, Mauricio Funes. Los medios aéreos, por ejemplo, son más importantes, los medios marítimos para otras son más importantes, pero todo es de importancia para cada institución de acuerdo a las funciones y a la naturaleza de cada uno. Este es mi informe, por supuesto, más detalles a las 8 de la noche en nuestra emisión estelar. Buenas tardes.